el gran show de los domingos celebridades continúa estamos de vuelta quiero contarte que estamos en vivo aquí en lobo tv querés comentar comentar todo con el hashtag celebridades peyrega y me contaba alexis verdad que está aquí a mi lado que está ahora debutando como conductor también en la pantalla de c9n abril de este año se dio ese inicio mi carrera en la conducción porque si bien ya estaba como panelista en el programa pulso urbano ahora medio que se da ese impulso a la conducción empezamos con el canal de noticias de 9 a las 9 en el programa específico conste que días antes al programa yo estaba en un programa nocturno hicimos como 34 programas nocturnos el último resumen de la jornada hasta que se dieron algunas variaciones y que está ahora como conductor a la mañana a la mañana temprano 6 a 9 de 9 a 12 con la señora mercedes almán con mercedes almán un saludo a la mercedes gran compañera si hacen buena dupla yo siempre los veo si cuando me levanto cuando puedo los veo si hacen buena dupla si muy bueno de hecho aparte muy dinámico el informativo que hacen no solamente nosotros sino la estructura si si vos te fijas el canal está prácticamente establecido por chicos jóvenes en la producción los compañeros buenísimos ellos ahora en la calle gente que por ejemplo yo me pongo en el lugar de ellos inician prácticamente de una la carrera televisiva claro sí 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 y ese es un privilegio es decir que ya salen con buenas referencias de la facultad alguna que otra práctica que hicieron por ahí les vale muchísimo sí es cierto eso rapidísimo toman vuelo y es bueno eso es muy bueno lo que a algunos les cuesta casi 14 años como bueno pero hoy tenés mucha gente con que en canal no hay mucha experiencia de hecho mucha gente que te va a ayudar y te va a enseñar ahí por ejemplo encontras compañeros que te van a ayudar siempre siempre preguntas y siempre va a haber un colega un compañero que te esté no solamente colegas reporteros editores camarógrafos está incluido en el plantel de canal 9 gente de muy gran y buen corazón sí eso es cierto yo que estuve por ahí dando vuelta así se siente ese ambiente de familia se ve la buena vibra que hay en el canal verdad no hay mala onda no hay mala vida que en otras partes hay verdad pero ahí se ve la buena vibra en canal 9 lo que yo vi algunas veces de impulso urbano es cómo se discuten a veces con carlos granada así por algún tema es que ahora sí no es discusión disparidad la gente dice qué carácter es justamente esa la estructura del programa las opiniones dispares poder discutir replantear ciertos temas y no solamente seguir todos una misma línea verdad cada uno tiene su postura con respecto a tal lo cual tema sí pero ese te digo para chaparse en no sé de dos amigos en un bar pelear no sé no pero está también rolando rod y blanca lópez los domingos yo julio caballero los sábados también están los otros compañeros es un grupo grande y linda grande y linda así y como tu vida tu día a día en la vida privada ahora cómo está formada tu familia contaba bien conformada por suerte mi señora esposa futura esposa en realidad la ley ya somos larga y mujer cuántos años ya casi varios 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 años aproximadamente por mí que esperar para firmar yo te decía ante la ley ya somos un matrimonio pero cualquier momento se puede ver ahora pero hay plan de celebración claro que sí siempre está latente eso es como que no tiene que quedar tan pendiente formalizar al 2022 2022 2023 cuando salgamos algunos algunos bueno hoy se casan la gente por cáncer así que podrían conseguir algún cáncer ahora que sos famoso te digo no es mi caso pero hoy se casan por cáncer yo te decía hace rato prefiero siempre el perfil bajo bueno pero eso es inevitable cuando vos sos alguien conocido ya sos famoso verdad aunque vos digas perfil bajo la gente igual sabe que quién sos si ya me gané el reconocimiento de la gente cuando salí a la calle eso es muy bueno que te quiera la gente y te respete si se siente la presión y más que nada hacia el canal porque siempre se caracterizó por ser muy social claro estar con la gente ocuparse de problemas que por años otros no se ocupaban y nosotros demostramos ciertas realidades que la gente quiere que se muestre es cierto eso si la gente tiene un problema bacana nueva denunciar muchas veces la comisaría evita irse a la fiscalía directo al canal ya con los papeles una documentación así y empezamos un material de la gran es cierto eso es cierto pero viendo y bueno a punto tu familia volvemos ahora con tu familia tu esposa que tal que dice ya la fama está en tu vida estamos administrando bien ese tema que la mente también cantaría pero que te dice ella si en el día a día en el día a día de que te criticas con la televisión si ella me corrige muy corriente tal lo cual cosa de repente hablaste muy rápido así o de repente me dice tú pusiste bien el cuello de tu camisa siempre tiene ella en cuenta todos los detalles cosas que a mí se me escapan y ella está viendo detrás de cámaras y no mantenerte de ese famoso quién que como dónde y cuándo buscar otras alternativas si hubo un accidente porque un accidente si hay cámaras de circuitos cerrados y si hay algún detalle que el conductor tiene que tener en cuenta para evitar accidentes no solamente centrarte en el accidente en sí sino en el conjunto de cosas que pueda rodearle a la situación que bueno eso para el próximo año que tiene ese proyecto seguí en el c9n también en canal 9 como cronista tenemos tenemos televisión para renovate no no de hecho es un contrato indefinido y si las tuviera no aceptaría no ahora está muy bien en el snt estoy bien y va y quiero por lo menos llegar mucho más alto mucho más la mañana cada día no tampoco donde sea siempre vamos a tratar de todo puede ser verdad todo puede ser claro sí en esta carrera de asistencia que en los medios cualquier cosa puede pasar o 24 horas en la conducción principal sí bueno la gente arranca en bloque pero pues bueno mira la parga arrancó como como secretaria después ya fue subiendo y mira cómo está hoy sí cada uno asciende de la manera que puede ser secretaria muchas veces se está ya digo porque era ya panelista de un del mundial del álbum mundial 2002 creo que fuera de corea japón que ya estuvo ahí verdad sí y ahí fue tu carrera de canal 9 surgió muchísimo ahora todo puede ser cualquier cosa puede sí verdad no sé te ves como te ves como nuevo capo de la mañana cada día no 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 yo siempre trato de mantener un minuto en capo así no es una palabra que me gusta cabo dios como conductor y ahora pero todo puede ser ojalá que salga algo así no te verá mañana cada día pero quizás algún nuevo proyecto o algo así ahora conforme por todo por todo lo que llegó a conseguir con esto más adelante no sé claro uno siempre apunta a llegar mucho más claro ese es el objetivo siempre sí eso en cuanto a tu vida laboral y personal más hijos siempre hablamos de la posibilidad de llegar y completar el cupo de tres y cerrar la fábrica y cerrar la fábrica pero se cuidan o no contamos como se cuidan claro por eso si no ya seríamos como conejitos por eso porque viste que la gente a veces no 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 pasa ahora si no si no yo hubiésemos una gran cantidad acá hablando de la multipaternidad una gran reporteros y nos cuidamos sí que fantástico eso hacen una cosa responsable dentro de lo que puede ver está genial eso y contame la gente la gente en tu familia que te dice de esta de esta fama en tu vida ahora en tu familia en tu entorno familiar tu mamá el entorno más cercano verdad siempre mi esposa mis hijos acompañándome desde que empieza la jornada está también yo yo siempre dije y sostengo esto soy un tipo que fui formado por mujer y no puedo dejar de mencionar a dos que marcaron mi vida mi abuela que falleció este año en mayo de este año ella era como la mamá guasú de todos nosotros no sé el privilegio de ser abuela me muy me significó mucho porque ella me ayudó mucho con mamá claro se arrancaron solas toda la vida claro grandes mujeres sí y por eso estoy feliz de estar rodeado de grandes mujeres y bien una ya no está físicamente conmigo lo que dejó en mi vida marcó definitivamente y que tenés el recuerdo de tu abuela y muchos mate muy bien trabajo de jardinería lo más lindo aprendí muchísimo con ella mate jardinería más chico despertar a la mañana porque a veces inclusive dormía con ella de verdad ahora están juntos eso ese es el recuerdo que tengo el mimado de la abuela el mimado de la abuela fui privilegiado en ese sentido ella nunca excluyó a nadie ella nunca hizo diferencias pero como yo viví con ella verdad teníamos más esa afinidad éramos más amigos con pinches tenía dos mamás dos mamás y eso es genial también a mi abuela saludo que está ahora internada pero bueno ojalá que la gente que sabe cómo voy yo que somos así los nietos mimados sabemos cómo es y bueno en tu caso se fue cuesta mucho el día a día después cuando ya no pues la abuela cuesta el día a día de repente uno trata de seguir pero existe esa pausa y el recuerdo de ella siempre sigue muy latente siempre los domingos comía con ella seguro la mingo antes de ir al canal solía ir a tomar mate con ella vivíamos cerca por suerte es más te digo yo tengo 30 y voy a cumplir 32 años de verdad el año que viene 31 horas prácticamente los 25 y con mi abuela a mí nada muchísimo tiempo muchísimo muchísimo una vida toda una vida ya ya era ya tenía toda una vida igual la vuelta va y siempre bueno me encanta eso es la abuela de así pero eso es así es genial que tenga uno bueno que haya tenido esa posibilidad de tener dos mamás verdad como se dice y ahora sigo teniendo mamá verdad mi señora y mi mamá y mi mamá y mi señor es que de repente vos sos como un hijo más también también verdad otro niñito mimados pero las cosas bien verdad o sea que con la esposa bien ella bien ella bien seguro que te entiende muchas cosas ya con la mirada seguro sí claro se administra bien el tema es casi de repente ausentarme mucho tiempo fuera de casa por el tema del trabajo hay mucha comprensión mucho diálogo por sobre todo verdad para que se dé esta cordialidad este equilibrio muchas veces claro y eso es genial con la esposa uno tiene que tener eso ahora con la pareja mismo bueno en tu caso esposa no todavía pero como si lo fuera ahora pero esposa todavía no va a ser mi futura esposa va a ser mi futura esposa hace cuántos años no se hiciste 8 militares ya cerca de 10 pasados 10 años y bueno el anillo comprar urgente para eso ya es ahora mira que no soy el único que me presiona con eso cada vez tengo más presiones me imagino me imagino ya que tiene que formalizar todo por tu futuro todo por tu futuro mi familia es mi futuro siempre bueno estará con mucho por venir aquí alexis el día de hoy quiero agradecerte mucho y dejarte lo mejor para el próximo año que tengas mucho más éxito todavía igual igual y que bueno que siga brillando como lo estás haciendo sí gracias nuevamente te renuevo este este agradecimiento por la invitación al programa y que no sea la la primera ni la última verdad está sudando alexis que te pasa ya no ya pasó ya pasó alexis ya pasó pasamos la tormenta pasamos la tormenta agradezco mucho un gusto sí muchísimas gracias y nos vemos pronto yo quiero despedirme de ustedes pero antes de agradecer a todos ustedes por la gran audiencia como siempre como cada domingo sí pásenla bien chau chau fue presentado por oscar santos propiedades globo para su marca jam vela aesthetic spa autolandia un auto para vos rm audio hotel presidente